El viento sopla ya y las nubes llegarán. ¿Qué pasó? Me cayó una gota aquí. El ser viento sopla ya y las nubes llegarán. ¿Qué pasó? Me cayó una gota aquí. Me cayó una gota aquí. El ser viento sopla ya y las nubes llegarán. ¿Qué pasó? Me cayó una gota aquí. El ser viento sopla ya y las nubes llegarán. El ser viento sopla ya y las nubes llegarán. ¿Qué pasó? El ser viento sopla ya y las nubes llegarán. ¿Qué pasó? El ser viento sopla ya y las nubes llegarán. El ser viento sopla ya y las nubes.